Francisco Flores del Campo uno de los compositores más multifacéticos, más talentosos que ha tenido el país muy joven, Pancho Flores parte a los Estados Unidos contratado como un tenor y un galán para actuar en algunas películas actúa en varias de ellas y una en español, que se ha llamado el día que me quiera donde es poco protagonista de Carlos Gardel lamentablemente tiene una afección a sus puertas vocales de volver al país y allí inicia su carrera de compositor primero, entregándolo a los pincheros de allá de la década del 40 los famosos boleros, sufrir, agonía, niebla boleros inmortales luego, también incursiona en la música chilena con una hermosa canción, Mi Caballo Blanco esa canción que tiene un gran éxito, no solamente en Chile sino que también es grabada en los Estados Unidos por Harry Belafonte y su foro y también en Europa por una cantante que se iniciaba en esos años Nana Nos Flores en Chile también incursiona en la comedia musical y todos sabemos que La Perga de las Flores es un éxito no solamente en Chile, sino que llegó hasta Europa queremos recordar de Pancho una canción que tiene un significado para los pincheros porque en la década del 60 fuimos al Festival de Viña a competir con esta canción y salimos primero en este festival la canción se llama ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Con su pollerita viento, qué linda va! Mi amor, te acompaña siempre por donde va No sabe quedarse solo si tú no estás Y amor, cuando estás contigo saber reír Sin ti, este pobre amor se me va a morir ¡Qué bonita va! ¡Con su pollerita viento, qué linda va! ¡Con su pollerita viento, qué linda va! A veces, piesitos, precios a la ciudad Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver La vea, la vea, la puerta, el rango, la tarde ¡Qué bonita va! ¡Con su pollerita viento, qué linda va! A veces, piesitos, precios a la ciudad Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver La vea, la puerta, el rango, la tarde ¡Qué bonita va! ¡Con su pollerita viento, qué linda va!